Buenos días, señoras y señores. Va a tener lugar el acto de inauguración del tercer seminario internacional sobre patrimonio de la arquitectura y de la industria, denominado Energía, Infraestructuras y Patrimonio Industrial. Para presentación de este seminario y también para presentar a los miembros que constituyen esta mesa de la presentación institucional, tiene la palabra don Fernando Vela, que asiste en sustitución del director de la escuela, que desgraciadamente ha tenido que excusarse. Don Fernando Vela es jefe de estudios de esta Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Muchas gracias, señor vicerector. Muy buenos días a todos. En nombre de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, bienvenidos a este seminario. Voy a presentar a las personas que forman hoy esta mesa de inauguración del mismo. La preside don Francisco Javier Elorza Tenreiro, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y vicerector de Planificación Académica y Doctorado de la Universidad. Le acompañan don Alfonso Muñoz Cosme, que es director del Instituto de Patrimonio Cultural de España, subdirector general del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Doña Pilar Alonso, que es subdirectora general de Rehabilitación y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Don Emilio Mínguez Torres, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Y don Francisco Menor Monasterio, director de la Fundación ACS. Y don Cleto Barreiro, de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Entonces, de acuerdo con lo previsto en el acto, tiene a continuación la palabra don Emilio Mínguez Torres, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Escuela Técnica. Muy bien. Buenos días, querido vicerrector, autoridades con las cuales comparto esta mesa de inauguración. Yo creía que solamente tenía que hablar después. No tengo gran cosa preparada, pero la improvisación es buen argumento para decir alguna cosa, sobre todo, bueno, desde el punto de vista de la escuela con respecto a esta cátedra que compartimos con la arquitectura o arquitectura comparte con nosotros, de alguna manera, pues realmente yo creo que los resultados son muy satisfactorios. Las actividades que se han realizado desde el comienzo son muy satisfactorias y, desde luego, queremos agradecer fundamentalmente a los patrocinadores, fundamentalmente a ACS, la ayuda que realmente realiza sobre esta cátedra para tener un contacto cada vez más estrecho entre lo que es la arquitectura y la ingeniería, en este caso la ingeniería industrial, con respecto a todas aquellas actuaciones que tienen que ver con el patrimonio industrial. Y poco más, solamente desearles que estas jornadas de hoy y las que mañana se van a celebrar también en la escuela de ingenieros industriales sean muy satisfactorias y que podamos seguir adelante trabajando juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, don Cleto Barreiro, de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Tiene la palabra. Muchas gracias. Realmente, yo pensaba que no me tocaba hablar. Pero, bueno, yo vengo a su institución de la directora general de Patrimonio del Ayuntamiento y es la primera vez que asisto a este acto. Y, pero, agradezco muchísimo la invitación. Desde el Ayuntamiento pensamos que estas iniciativas son muy interesantes. Ahí va. Y que, bueno, tomaremos nota de todo lo que va a decirse aquí en estas jornadas. Y nada más. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. A continuación, don Francisco Menos Monasterio, de la Fundación ACS. Buenos días, miembros de la mesa, todos. Señoras y señores, yo solo vengo a decir aquí la gran satisfacción que la Fundación ACS tiene por el buen funcionamiento de este aula de patrimonio industrial que, conjuntamente, lleva adelante la Escuela de Ingenieros Industriales y la Escuela de Arquitectura. Solo satisfacción es lo que nos produce este seminario o nos va a producir seguro. Y, como yo no soy del mundo docente, pues tengo que decir algo. Y es que la continuidad de nuestro patrocinio se va a dar en el tiempo. Y nada más. Que les aproveche muy bien a todos y que todos se vayan con más conocimientos de los que traen. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, doña Pilar Alonso, subdirectora de Arquitectura. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitar a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación a formar parte en la presentación institucional del tercer seminario sobre patrimonio de la arquitectura y de la industria en lo correspondiente a energía. Desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación apoyamos estas iniciativas, como la de esta jornada, que a través de encuentros entre profesionales y la ciudadanía pretende ahondar en aspectos como la caracterización del patrimonio arquitectónico e industrial en lo referente a las infraestructuras relacionadas con la energía, su gestión, su recuperación, su puesta en valor y su difusión. El concepto de energía es muy difícil de comprender, pero lo que está claro es que la energía es el motor del mundo, es de la vida y de los cambios. En la Comunidad de Madrid, en la zona norte, se encuentran unos ejemplos interesantísimos que han estado activos hasta hace pocos años y que constituyen unos ejemplos muy valiosos y relevantes del patrimonio industrial. Quiero hacer mención a algunos molinos de la Sierra Norte, como los molinos de Albalá, de Valdemanco o el molino de Juan Mingo. Este tipo de edificios, que son unas edificaciones muy pequeñas, muy pequeñas, se utilizaban para la molienda del trigo y también, en algunos casos, para hacer la parte para moler también el papel. Hay otros grandes ejemplos, como la central hidroeléctrica del salto de Torrelaguna o la presa de Santillana, que son unos ejemplos interesantísimos que producían electricidad. Estos ejemplos se pueden ver en unos libros que tenemos de arquitectura y desarrollo urbano de la Comunidad de Madrid, que por entender que tienen una información interesantísima, los vamos a poner en disposición ahora en madrid.org y que pueden servir de base para que los municipios completen y formen sus catálogos de bienes protegidos. La Ley 3 de 2003, de 18 de junio, del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en la disposición transitoria primera, obliga a los ayuntamientos a completar o a formar sus catálogos de bienes protegidos en el plazo máximo de un año. Estos catálogos son, sin duda, el instrumento más importante que tenemos para proteger este tipo de edificaciones. Por último, aprovecho para agradecer este esfuerzo a la Universidad Politécnica de Madrid y, especialmente, al aula de gestión e intervención en el patrimonio arquitectónico e industrial de la Cátedra Universidad de Empresa. Pues, muchísimas gracias, Pilar, por tus amables y interesantes palabras. A continuación, don Alfonso Muñoz Cosme, director del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Muchas gracias. Yo quiero, ante todo, pues, agradecer la invitación a participar y felicitar a los organizadores por este tercer seminario internacional sobre el patrimonio de la arquitectura y de la industria, que ya es un clásico dentro de las actividades que desarrolla el aula de formación sobre gestión e intervención en el patrimonio arquitectónico e industrial. Realmente es una labor magnífica la que, a través de la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, se está haciendo en cuanto a la formación, difusión, investigación e trabajo sobre el patrimonio industrial de nuestro país. El patrimonio industrial ha pasado en unos años de ser prácticamente un desconocido y ser un patrimonio olvidado y abandonado a ser un patrimonio rehabilitado, a ser un patrimonio conocido, a ser un patrimonio inventariado. La labor de iniciativas como esta es fundamental para que esa recuperación de un patrimonio tan importante para comprender nuestra sociedad y nuestra vida contemporánea sea una realidad. Desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España hemos desarrollado desde hace años el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que agrupa muchas iniciativas como esta y que coordina la labor de muchas instituciones en defensa de este patrimonio industrial. Fue el segundo Plan Nacional de Patrimonio que se puso en marcha en el año 2001, después del Plan Nacional de Catedrales y ha sido también el segundo Plan Nacional que se ha revisado en esta nueva época de gestión de los planes nacionales y está dando unos magníficos resultados, tanto para la protección como para la rehabilitación y reutilización de las estructuras del patrimonio industrial. El tema de este seminario sobre la energía es especialmente interesante porque es un tipo de patrimonio industrial, el de generación, transformación, transporte y almacenamiento de la energía, que muchas veces ha estado un poco alejado de nuestras preocupaciones y de nuestras investigaciones, pero que es un patrimonio potentísimo, que además nos interesa muchísimo tanto a los ingenieros como a los arquitectos, que trabajamos con la materia, pero pensando en la energía, que para nosotros la materia es el medio prácticamente de construcción, pero la energía es el resultado y la energía está presente en toda nuestra formación, en toda nuestra carrera y en todo nuestro trabajo. Llegar a esas fuentes de energía y a esos edificios, construcciones e infraestructuras que permiten la generación y el transporte de la energía, pues nos acerca un poco a las raíces de nuestro mundo moderno. Todo lo que conocemos no sería posible sin esa lucha por generar, por conseguir sacar la energía de la naturaleza. Y en ese sentido es un tema muy interesante, muy bonito, muy actual y que tiene un gran futuro, pues hay muchos de estos edificios, infraestructuras que quedan obsoletos y cuya recuperación y reutilización plantea retos muy difíciles, pero también muy bonitos para la labor de los arquitectos y de los ingenieros. Nada más, espero que disfrutéis en estas jornadas y, por supuesto, desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, pues apoyamos plenamente todas estas iniciativas. Muchísimas gracias, Alfonso, por tus palabras y tu apoyo. Bueno, yo quiero, en representación del rector de la Universidad Politécnica de Madrid, don Carlos Condelázaro, que ha tenido que excusarse porque estaba convocado por la Conferencia de Rectores de la Comunidad de Madrid, decir unas palabras en el sentido, primero, subrayar el interés que ya ha sido, por otra parte, mostrado por los anteriores intervinientes de este tercer seminario. Evidentemente, en una universidad como la Politécnica de Madrid, donde la energía en los últimos años ha tomado una importancia destacable, en el sentido de que se han puesto sobre la mesa varias titulaciones orientadas específicamente, tanto de grado como de máster, a la generación, al transporte y a la optimización de los usos de la energía. Realizar un seminario transversal como es este, donde, desde un punto de vista arquitectónico y desde un punto de vista de valores de la memoria, pues hacemos una reflexión sobre esas instalaciones, sobre esas nuevas formas de producción, pues evidentemente nos enriquece y, en ese sentido, quiero mostrar mi satisfacción y mi agradecimiento a todos los que han participado en la puesta en marcha de este tercer seminario, particularmente a las escuelas de arquitectura e industriales y, evidentemente, pues a todas las instituciones que han posibilitado la organización de este seminario. Quiero, de entrada, mostrar mi agradecimiento a la Fundación ACS, que ya desde hace una serie de años nos está permitiendo realizar seminarios y actividades similares a estas en otras áreas, previamente este ya es el tercer seminario y que, además, nos ha mostrado su interés en que esto siga y nosotros le ofrecemos una vez más el reforzarlo, en el sentido no solamente de que sean industriales y arquitectura a los que estén participando, sino que se puedan entrar en otras áreas de la formación de la ingeniería, como puedan ser las construcciones de obras públicas, ingeniería de caminos o temas agronómicos y muchos otros, los que ellos quieran, evidentemente, a su disposición. Por otra parte, al Ayuntamiento de Madrid, por su constante apoyo también a la Comunidad de Madrid, cuyas amables palabras nos han, además, situado en todas las posibilidades que tiene esta pequeña comunidad, pero riquísima comunidad en estos aspectos patrimoniales y, específicamente, también al Ministerio, sin el cual no estaríamos aquí. Muchas gracias a todos ellos. Luego, también quiero agradecer a otras instituciones que, de otra forma, están participando en aspectos más puntuales, la Casa de Velázquez, específicamente, que nos ha permitido alojar de una manera cómoda y razonable a muchos de los miembros que van a participar y de los conferenciantes que van a participar en este seminario, y también a la revista AV y a otras instituciones que nos han donado libros y pequeños premios para poder agradecer e incentivar la competición que se ha organizado, cuyo concurso mañana a las siete o siete y media de la tarde, se va a impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Luego, ya finalmente, lo único que me queda es agradecer muy vivamente a los organizadores, las personas que han estado participando en la puesta de marcha de esto, Jesús Félez, Joaquín Ibáñez, como director del aula particularmente, y los otros profesores, Rafael Guriri y Rafael García, que también nos están ayudando. En ese sentido, ya digo, muchas gracias a todos y con estas palabras quiero dar por inaugurado el seminario y desearles que sea lo más productivo para todos y espero poder verles mañana a las siete y media. Muchas gracias. Bueno, pues la presentación del seminario en cuanto a sus detalles técnicos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar ya con los aspectos más concretos del desarrollo del seminario y nos toca a nosotros ahora hacer algunas precisiones, algunas indicaciones sobre la marcha que va a llevar el seminario y estamos aquí como representación del equipo de dirección del seminario, Rafa Guriri, yo mismo, Rafael García y en representación también de los otros compañeros de Linarejos Cruz y Jesús Félez. Bueno, realmente lo que toca ahora es algo sencillo, referido, como digo, a esos aspectos más concretos, algunas indicaciones útiles y recordando también un poco la marcha que tendrá, que hará a continuación Rafael Guriri. Y por mi parte, pues poco más que lo que se ha dicho, hacer alguna indicación del tema de este seminario, la energía, que es ya el tercer seminario y que tiene una trayectoria seguida, continuada de año en año, lo cual creo que también es una singularidad, puesto que la mayoría de los certámenes de este tipo, congresos suelen ser bianuales, algunos internacionales de carácter trianual, pero el aula de patrimonio industrial consigue mantener ese ritmo un tanto apretado de un seminario cada año. El primero, recordarán seguramente algunos de los asistentes que tuvo como tema, el título era sobre raíles, se dedicó al patrimonio ferroviario y en el cual tuvimos ocasión de aprender muchísimo sobre todos esos temas tan interesantes y en particular por la interacción de ingeniería, arquitectura, sobre todo puedo decir que los arquitectos aprendimos muchísimo de los ingenieros. El segundo, dedicado a cadenas de montaje, planteó todas las cuestiones relativas a los procesos de industrialización, de normalización y de prefabricación en conexión de la industria y de la arquitectura y en qué sentido la arquitectura se había podido aproximar a la industria en cuanto a la captación o la apropiación de métodos que eran originalmente industriales. Y en este tercer seminario se plantea el tema de la energía, del cual ya se han dicho algunas cosas, no es cuestión de repetir, de algo tan, un tema tan vital, tan necesario, tan fundamental, no solo en la vida de todos nosotros, sino, podríamos decir, de la civilización. Es un elemento que va ligado completamente al desarrollo de la civilización y de la cultura modernas. Lo podremos ver a través de las intervenciones que tendrán por objeto el estudio de ese patrimonio, el estudio de la historia de ese patrimonio y ejemplos también concretos de intervención en ese mismo patrimonio. Y también creo que será del máximo interés la mesa que se celebrará, en la cual se debatirán los temas un tanto de perspectiva, un tanto de futuro de ese patrimonio en función de sus tecnologías más avanzadas y cuál será el desarrollo que tendrán en el futuro. Bueno, no me quiero extender más y dejo ya la palabra a Rafael Guridi, que os hablará de aspectos, como decía, más concretos y de organización del seminario. Bueno, buenos días. Lo primero, como lo ha hecho Rafael, decir, porque yo lo quiero agradecer también, estamos aquí dos, realmente lo hemos coordinado cuatro personas. Jesús Félez, que no ha podido estar aquí, por parte… ¿Se me oye? ¿Se me oye ahora? Vale. Muy bien, estupendo. Por parte de la Escuela de Ingenieros Industriales y Linarejos Cruz, que la tenemos ahí por parte del Instituto de Patrimonio, que ha sido, como siempre, una gran aportación. Lo segundo, decir que, por supuesto, se ha mencionado, lo ha mencionado Francisco Elorza, el vicerrector, que es voluntad de este aula, pues, por supuesto, nos ha gustado siempre, estamos muy orgullosos de colaborar con la Escuela de Ingenieros Industriales y se ha mencionado la posibilidad de abrirnos. Nosotros ya este año hemos invitado a un catedrático, Octavio Puche, de la Escuela de Minas y Energía. Nos parecía que una Escuela Técnica Superior de Minas y Energía tenía que estar presente con esta temática. Y también decir que, como viene siempre en los títulos, que queremos tener una cierta vocación internacional, siempre, dentro de la medida que el presupuesto nos lo permite, invitar a algún conferenciante europeo. No nos llega de momento el presupuesto para viajes trasatlánticos, pero siempre invitamos a algún colaborador europeo. El año pasado tuvimos a Viladis, de Cambridge, y este año tenemos a Marion Steiner, ahí, de la Oficina de Patrimonio de Berlín, ahora con Nuevo Carlo. Willkommen, English, Willkommen. Tranquilos, habla español, perfecto. Y nada más, voy a decir unas breves notas de carácter casi como muy práctico. Lo primero es que son cuatro sesiones, de mañana y tarde, que hay conferencias por la mañana y por la tarde. Hay, las dos tardes, una conferencia y una serie de comunicaciones. Que comentaros también que, bueno, como sabéis, viene en el programa la sesión del jueves de hoy es en la Escuela de Arquitectura, la sesión de mañana es en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenieros Industriales, en el Paseo de la Castellana. Y, bueno, mañana vamos a tener, además, hoy es la presentación y la conferencia inaugural, que va a venir a continuación. Y mañana tendremos por la mañana, la sesión de mañana, una mesa de debate, como se ha comentado Rafael. El sábado tenemos una visita a elementos de patrimonio industrial de Madrid. Lo digo, que hable con Carolina. Ya está muy llena, la verdad, pero, bueno, si alguien todavía quiere apuntarse, que hable con Carolina, que está ahí en medio del pasillo. Vamos a ver varias estaciones, varios elementos que son de patrimonio y a la vez de metro y a la vez patrimonio de energía, porque son estaciones y subestaciones eléctricas de la red de metro de Madrid. Dos de ellas que están cerradas sin intervenir, es decir, se cerraron los años 60, 70 y están tal como las dejaron, y una de ellas que está intervenida, que es la nave de motores de metro de Madrid. Esto va a ser el sábado por la mañana. Hay una exposición que me gustaría mencionar también, que os hablarán luego más de ella, del grupo de investigación de paisaje cultural. Dentro de ese grupo, Conchita Lapayés y Rodrigo de la O hicieron un trabajo fantástico que sigue en marcha, un work in progress sobre paisajes de la energía en España. Hubo una exposición, los que tuvimos verla, que nos dejó, bueno, yo creo que es de las exposiciones más interesantes y a la vez más bonitas que he visto en las arquerías de nuevos ministerios hace cuatro años, una cosa así, me parece. Y luego, pues, tenéis unos vídeos de esta exposición. Nos habría gustado recuperar algo del material de la exposición, pero realmente lo único que hemos podido hacer es utilizar parte de los vídeos que están expuestos, que es un material fantástico. Tenéis que echarle un vistazo en el hall de la escuela. Y ya, aspectos más pragmáticos, todos los inscritos, los inscritos se les ha entregado un sobre donde hay unos tickets, los tickets son para tomar café, hay un café por la mañana, hay derecho a café y bollo, también lo digo, o sea, o café y churros o café y pulga. Aquí se organiza directamente con ese ticket, lo entregáis en la cafetería o la de alumnos o la de profesores, me parece que valen las dos porque están atendidas por los mismos camareros, para los que no sean de la escuela, la grande es la de alumnos y a continuación hay una más pequeña, que es la de profesores, la diferencia es que dan el café en taza en lugar de en vaso de plástico. Y lo mismo por la mañana y por la tarde. Hay unos moderadores, cada sesión, cada una de las sesiones cuenta con dos moderadores y la misión de los moderadores básicamente es repartir los tiempos, presentar a los ponentes, a los conferenciantes e insistir un poco, yo insisto en que, sobre todo en las sesiones de tarde, donde hay más comunicaciones para que el ritmo sea ágil, que los ponentes de las comunicaciones no se extiendan en los tiempos. Y los moderadores van a ser Juan Monjo, a segunda hora hoy, por la tarde Fernando Vela y Linarejos Cruz, mañana viernes van a ser Rafael García y María Luisa Martínez, y por la tarde del viernes, a última hora, Juan de Dios Sanz y Joaquín Ibáñez, que harán la presentación. Digamos, estas son las normas básicas del seminario. Gracias por ver el video.